La maravilla de una familia se transforma en luto en cuestión de minutos y es que una mujer quien retornaba de los Estados Unidos fue llevada del aeropuerto internacional Aurora Zona 13 hacia su residencia en Retauleu, donde se reuniría con otros amigos y familiares. Ella se movilizaba junto a parientes en un vehículo agrícola en el kilómetro 125 de la ruta hacia el Pacífico, pero lamentablemente un vehículo sale de manera imprudente de una gasolinera y provoca el accidente de tránsito, el cual provocó que la camioneta agrícola volcara y quedara empotrada contra otro automóvil estacionado. En el lugar falleció Mildred, Vanessa Cifuentes, de 23 años. Mildred, Vanessa Cifuentes, de 23 años, que retornaba de los Estados Unidos y se dirigía hacia Retauleu. Otras tres personas resultaron heridas, entre ellos el constructor de la unidad identificado como Julio Macal. Cabe resaltar de que otras personas también resultaron heridas, fueron llevadas hacia el hospital de Tiquizate por los bomberos voluntarios. Por último, varios vecinos del sector llegaron y empezaron a llevarse todas las pertenencias de los afectados, entre ellos artículos que la señora Mildred había traído de los Estados Unidos. con la invitación de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.